Muy buenas como les va el dia de hoy les voy a enseñar a como descargar e instalar filmora 100% real no fake sin ningun tipo de virus eso lo hago mas que todo para los jovenes que estan comenzando en la rama de youtube y toda esta situacion asi que quiero ayudarles con ese pequeño regalo ahi les queda asi que comencemos desde ya yo en la descripcion de este video les voy a ir dejando todos los links para que puedan descargar cada cosa nos vamos a ir aca lo que vendria siendo el primer link lo vamos a poner en nuestro navegador preferido nos va a redirigir aqui para que descarguemos a filmora sin virus ok ok una vez ya descargado lo vamos a tener aqui en el escritorio lo vamos a instalar comúnmente como cualquier otro tipo de programa sin ningun problema solo continuar continuar luegoito luegoito administrador de archivos aca en el mismo documento que les voy a dejar a continuacion les voy a dejar ahi el lo que vendria siendo la ubicacion del archivo para que no se me vayan a precipitar y no se me vayan a perder lo va a mandar a esa carpeta y un solo vamos a sacar host sin pensarlo mucho aqui los va a pedir acceso de administrador y claro que si le damos continuar una vez que haya terminado eso vamos a minimizar esa pagina no la vayan a cerrar porque no queremos volver a hacer un paso extra aqui tenemos nuestro queridisimo amigo en nuestro host le vamos a dar click derecho abrir con y vamos a abrirlo con bloc de notas correcto una vez que ya lo tenemos abierto con bloc de notas no le va a aparecer esto yo porque ya lo tengo activado ahora simplemente lo vamos para el archivo que yo les dije que estuvieran pendiente que vendria a ser este y van a copiar ese archivo que esta por aqui no vayan a copiar los renglones por favor le dan copiar ok lo copian todo correcto desde una vez que nos dice guardar simplemente lo guardamos una vez que ya tenemos el host los vamos para el archivo donde lo sacamos o la carpeta de donde lo sacamos vamos a meter el host ahi nuevamente y le vamos a dar continuar la posibilidad de que se crachee es muy es muy poco probable asi que vamos a seguir una vez ya tenemos instalado el host con su crack ahi nos vamos a dirigir a abrir fin mora funciones completas podemos ir a casa a ayuda donde puede decir registrar o nos podemos ir directamente aqui a registrar nos vamos a ir a registrar a mia no me permite registrarme porque ya estoy registrado en esa parte donde dice correo electronico puedes usar cualquier tipo de correo a ejemplo aqui esta el mio kevinamaya arroba gmail.com cualquier correo puedes utilizar no hay ningun problema y en esa parte de aca vas a poner una clave una clave cualquiera de estas tres una vez esta ya con eso simplemente le vas a dar guardar por aqui te va a aparecer guardar y listo vas a tener fin mora registrado forever para toda tu vida te voy a dejar estos dos archivos aqui en la descripcion para que puedas descargarlos verlos y para que puedas tener toda la informacion necesaria nada mas agradecerte por haber visto el video espero que les haya gustado y que les haya servido un montonazo recuerden esto es super breve ya que mi canal no trata de tutoriales chao suscríbete al canal por favor no te vayas sin suscribirte que estamos subiendo contenido de emprendedurismo y desarrollo personal se cuida